Dos y uno Con el maestro Michael El papá de la música urbana Chica sexy Quiero estar contigo No hay nadie como tú I'm crazy for you Chica sexy Vamos a romper la disco No hay nadie como tú I'm crazy for you Girl Tú sabes que tú eres mi lady Cuando te veo me pongo crazy La más que mami a conocerte No te puedo sacar de mi mente Cuando te llevo a la discoteca De todas las mames tú eres la más buena Tú me curas el dolor de cabeza Tú me pones un chive en la mesa Chica sexy Quiero estar contigo No hay nadie como tú I'm crazy for you Chica sexy Vamos a romper la disco No hay nadie como tú I'm crazy for you Girl Mami tú sabes que tú eres la que está Alante y pico La madre está De tu piquete tu pinta cara Me di cuenta que tú eres una bacana Tú te manejas con tu abrosura De esto ahorita tú eres la más chula Y me sacaste Ando en cura Chica sexy Chica sexy Tú eres mi locura Tú no Maestro Michael Lo logramos de nuevo Dos y uno For you baby You know my Contigo aprendí a amar Aprendí a volar Aprendí a soñar Ahora a tu lado quiero estar Amarte lady Demostrarte que mi amor es real Yo siempre te voy a amar Y mía tú serás Chica sexy Quiero estar contigo No hay nadie como tú I'm crazy for you Chica sexy Vamos a romper la disco No hay nadie como tú I'm crazy for you Girl Esto es mundial Republicana Americana Atrevo Dos y uno Chica sexy Chica sexy Chica sexy Oh 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 Na 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 y y y y y y